hola gente bienvenidos a la máscara blanca en el día de hoy este vídeo expone tristemente la realidad del mundo la realidad de la guerra que se está viviendo en gaza ahí en esa zona fronteriza entre palestina e israel daniel coronel en este vídeo describe como el presidente gustavo petro ha tuiteado si todos sabemos que el presidente petro es de los rápidos en twitter pero si es un frentero si es una persona que ha señalado directamente a los responsables y a los implicados de este genocidio está bien jamás cometió un acto terrorista y desde la máscara blanca lo reconocemos pero israel es un estado derecho israel es un estado derecho y se está enfrentando a terroristas e israel no ha respetado no ha respetado los acuerdos no ha respetado los derechos humanos no ha respetado más de tres mil hasta cuatro mil víctimas en este importante ataque que está desplazando todos los días con misiles día y noche las imágenes son escabrosas hoy se conoció que van más de tres mil niños muertos y no se sabe cuántas mujeres y hombres así que desde la máscara blanca hacemos un llamado a la paz un llamado al equilibrio un llamado a la coherencia y un llamado a que la derecha en colombia deje de estar del lado de la guerra porque si bien el presidente no ha condenado enfáticamente a jamás tampoco ha condenado enfáticamente a los de la derecha que todo el tiempo están en guerra y que todo el tiempo quieren la guerra así que veamos en este vídeo como daniel coronel explica claramente cómo debe funcionar un equilibrio que es difícil en este caso pero él lo puede explicar mejor mayor parte del territorio palestino está ubicada en lo que se conoce como el west bank en inglés la ribera occidental o cisjordania en otras palabras cisjordania qué quiere decir este lado del río jordán entonces ese lado del río jordán tiene tres tipos de autoridad uno que está controlado directamente por israel otro que tiene una autoridad mixta palestino israelí y otro que está controlado por por palestina por la autoridad nacional palestina que es enemiga de jamás que representa un ala mucho menos radical que se llama fata es es la heredera de yacer arafat el movimiento que que encabezó dentro del dentro del de las tendencias políticas palestinas arafat se llamaba al pata entonces por eso se llama así el movimiento como si fuera poco en el norte en el lugar en el norte israel en el lugar de una triple frontera opera otra milicia que se llama hezbollah hezbollah es está muy ligada al régimen iraní y su líder es es un líder terrorista y a la vez religioso que se llama hassan nazrala entonces estos desde desde gaza se disparan permanentemente cohetes hacia el territorio israelí por eso para eso se creó la cúpula de hierro pero también se disparan desde la frontera con el líbano o sea la frontera norte con con israel en el sur del líbano y desde algunas partes de siria otro tipo de cohetes que son mejor elaborados que son más sofisticados que se que pueden ir dirigidos y que vienen de irán entonces es muy complejo hacer hacer análisis digamos geopolíticos en una realidad tan tan complicada como como la que se vive yo estoy totalmente de acuerdo en que este estos atentados de jamás son condenables y creo que periodísticamente es dable preguntarle al resto del pueblo palestino si lo considera condenable eso no quiere decir que no sean condenables otros actos que que sea que se hayan cometido de guerra y todo pero hay una cosa que debe quedar absolutamente clara que cuando sucede un acto terrorista contra niños contra civiles y uno no puede empezar diciendo que es que lo que pasa es que israel ha hecho no sé qué porque si no termina justificando el acto terrorista entonces hay que separar la condena que debe que no de tener ambajes no de tener subterfugios del análisis que hay que hacer en la zona sobre israel yo considero que israel está obligado a cumplir con un estado de derecho mucho más que los terroristas porque israel es un estado de derecho es una democracia se confiesa una democracia se dice que hay separación de poderes y todo y en ese sentido respetar los derechos humanos proceder dentro dentro de los parámetros del respeto al derecho internacional humanitario es algo que debe ser obligatorio entonces también está ese elemento de análisis creo asimismo que carolina sanín no está diciendo una mentira cuando dice que el presidente petro tuvo unas posturas que lo acercaron al antisemitismo yo estoy seguro que que petro no es antisemita pero que ha dicho cosas de manera cómo calificarla don jose luis yo diría yo diría que un poco apresurada e imprudente y no correspondiente un jefe de estado sí creo que creo que era era el momento para para hacer una una condena sin salvedades al acto terrorista y y ratificar la necesidad que haya acuerdos de paz en la región pero como le digo anteceder a eso lo una serie de temas como como haga de cuenta que los los policías matan a un estudiante dylan cruz y entonces uno dice la policía disparó contra una contra una persona que no estaba en posibilidad de defenderse y eso merece que que haya una 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 condena y un juicio a ese policía y a quienes le daban las órdenes y qué tal qué tal si alguien dijera no si lo mataron pero es que a los policías les tiran piedra pero es que a los policías les devuelven los gases con la mano es que es que nada de eso justifica lo uno y lo otro el el ejemplo no es que cuadre perfectamente en las proporciones pero sirve para ver ese ese esa digamos tendencia a la miopía que uno tiene frente a las causas con las que simpatiza y a las causas que realmente no no le parecen justas o claras el trabajo del periodismo es tratar de ver con los dos ojos lo que está pasando en israel es muy grave fue una fue un ataque terrorista grandísimo y eso hace necesario que la atención internacional esté inicialmente centrada en la condena pero eso no quiere decir que no debe existir veeduría y fiscalización internacional para garantizar los derechos humanos de todos incluyendo los derechos humanos de los criminales porque también tienen derechos como seres humanos no son animales humanos como como lo dijo el ministro de defensa don jose luis claro que si siga su micrófono está cerrado ya era nomás porque el comentario bueno lo que dijo salín fue básicamente está donde entiendo fue porque petro comparó el quitar el agua y la electricidad y el gas en gasa con con un campo de concentración que pues no sería 100% exacto pero por lo menos vi algunos comentarios que pues se asemeja más es a un gueto que eran donde los antecesores de lo que fue eso puede haber sido una exageración pero pues bueno se acerca o o no 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 es que es que me me parece primero que no que es una trivialización del holocausto volver volver como digo por ejemplo que los los terribles campos de prisioneros que tuvieron las farc en algún momento en esas alambradas donde veíamos a los militares presos y todo por el mono jojoy son espantosos y son condenables pero no son los campos nazis porque es que en la en la comparación terminamos trivializando uno de los mayores crímenes en la historia de la humanidad sino el mayor es importante que el presidente de la república entienda primero la responsabilidad que conlleva decir lo que dice porque es que él no habla a título personal él ya no puede desprenderse de la dignidad y representación que ostenta cada vez que habla entonces eso lo obliga a a tener unas consideraciones distintas a las que podríamos tener dos ciudadanos comunes como usted o como yo a la hora de opinar que podemos incurrir de pronto en imprecisiones o en exageraciones sin que sea nada más allá de decir oiga este señor dijo una cosa que no es precisa que no es exacta debemos debemos ponerlo en la precisión un jefe de estado tiene quiera lo o no la vocería de un país en un asunto internacional y en ese tema yo pienso que el presidente debió ser más cauto y además obstinarse en esto y trenzarse en un debate redes sociales y luego arrancar a responderle al congreso judío mundial son cosas que son discusiones importantes que no caben en en un trino que es difícil dar una controversia justa equilibrada que tome todos los puntos de vista y que le haga justicia a la verdad haciéndolo a través de una red social eso es lo que yo considero y en ese sentido digamos lo de lo de carolina sanín es legítimo frente al jefe de estado por 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 criminalizar a quienes fueron víctimas en en un momento y generalizar por ejemplo la condena a israel cuando israel es un es una es un estado que tiene aciertos tiene errores pero sobre todo por encima de cualquier consideración a mi manera de ver tiene derecho a existir y defender la derecha el derecho a la existencia del estado israel es defender la paz la eliminación borrar de la faz de la tierra israel es algo que siempre llevará a un a una guerra mayor ya lo vieron ustedes señores es increíble como estados unidos todo el tiempo ha financiado guerras una tras otra una tras otra es increíble como históricamente se sabe que jamás fue constituido por la política gringa por la política de los estados unidos y hoy estados unidos está con israel para atacar a esos grupos radicales que ellos mismos crearon hace unos años quién tiene la razón de quién es esa tierra quién merece más quién merece menos no importa lo que importa son las miles de víctimas que hoy están muriendo ahí en la franja de gaza atacados por el imperialismo patrocinado por estados unidos por favor desde la máscara blanca le decimos no más a la guerra sigamos juntos revelando las caras ocultas del poder para que por fin este conflicto termine de la mejor manera hasta la próxima